Hola que tal amigos del YouTube, sean todos muy bienvenidos una vez más al canal, no olviden dejar un like, pongan sus comentarios y lo más importante suscríbanse para más contenido Y este, no, no estoy manejando, la ven esta parada, eh, si porque les da miedo que vayan manejando y haciendo el video El día de hoy, Remedy, los creadores de Quantum Break, el exclusivo de la consola Xbox One, pero han anunciado que también va a salir para Windows 10, o sea para PC A este, a este, ha sacado un nuevo, un video, está un video ahorita ahí en la, en la este, en el YouTube, de la jugabilidad del juego este que se llama Quantum Break, ¿verdad? Y este, lo estaba viendo y ahorita les voy a dar mis impresiones, pero de ese video, de ese gameplay, video, porque la cuestión está que el juego yo todavía no lo he jugado Y he, sigo bien poquito, nada más, bien poquito es lo que sigo de lo que es Quantum Break, pero este, se mira buenísimo Recuerden, Quantum Break está hecho por Remedy, quienes hicieron, um, Alan Wade, y creo que también trabajaron en lo que es este, um, si no me equivoco En lo que es, um, ¿cómo se llama este? Max Payne, ¿verdad? Y este, estos juegos, eh, bueno, Max Payne está muy este, conocido por lo que es el, ah, el tiempo bala, ¿no? Algo así que el, 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 ah, el personaje brinca y luego este, como que se medio detiene el tiempo y luego empiezas a disparar Y tienes más este, ah, tienes, ah, es más fácil apuntarles en la cabeza y todo eso Bueno, el video, o el, bueno, el juego, la impresión es que tengo acerca de esto que es Quantum Break del video que acabo de ver De cinco o seis minutos, algo así, ahí en la parte de abajo voy a poner la, el enlace para que vayan a ver el video Pero hasta que llegue a la casa porque ahorita estoy trabajando Mis impresiones es de que el juego está, se mira buenísimo, el sonido de las armas es espectacular De hecho el sonido en general del juego es muy bueno, muy bueno La mecánica que tiene es que el personaje detiene el tiempo y les puede disparar, eh, a los enemigos en lo que detiene el tiempo Pero también los enemigos tienen la habilidad de viajar rápidamente Es este, ese es lo que hace que el, ah, que el juego, este, ah, tenga la, la, que, que, como más o menos como que sea balanceado Pero, ah, hay una cosa que no me gusta y es de que eso de que el detener el tiempo y disparar Esperemos que después de jugarlo, no sé, unas cuatro o cinco horas, no sé cuánto va a durar el juego Pero después de jugarlo un tiempo, esperemos y no se haga muy repetitivo Como muchas de las mecánicas de algunos juegos que se hacen muy repetitivo, verdad Y este, pero está, está muy, muy, el sonido es muy bueno La jugabilidad es muy buena, las gráficas son espectaculares El único problemita que tengo con las gráficas es de que algunos modelos de los autos que aparecen ahí en la, en el, en el gameplay ese Este, como que están, no están muy, ah, muy renderizados, muy en alta, en 1080p o no sé O, o, o los hicieron nomás para ponerlos ahí Pero el, el personaje está, el, el modelo del personaje es una pasada, man De hecho, todo el juego en sí es una pasada Esperemos y como les digo, no se haga repetitivo Además, otra cosa, creo que van a tener una serie que va a estar, una serie, una serie televisiva Que va a estar pegada junto con el juego Yo pienso que es como que vas a jugar una parte del juego y luego vas a poder ver la parte de la serie Y lo vas a ver por las dos caras Porque el personaje que utilizas creo que es como un tipo de héroe Y este, pues no sé mucho de lo que es la historia del juego todavía Ah, otra cosa, lo que les estaba diciendo de lo que va a venir, va a salir para PC Han anunciado que ya el juego está, este, ah, ya oficialmente anunciado que va a ser para PC Que va a estar para PC, para Windows 10 Y de que si compras la versión digital creo que te van a regalar Alan Way Y también te van a regalar, este, a los paquetes descargables de Alan Way Y parece que si compras la versión digital de la Xbox One también te van a dar la de PC Eso ahí lo explican también en el canal de Xbox Así que pueden echarse un vistazo y a ver eso Pero estas fueron mis impresiones de lo que es el juego en sí Como les digo, una tremenda pasada las gráficas El modelo del jugador El modelo del personaje, perdón Pero veremos a ver como se pone eso de la mecánica Que ojalá y no se nos haga aburrida Así es que muchísimas gracias a todos los que vienen al canal No olviden dejar un like, pongan sus comentarios Y lo más importante de todo, suscríbanse si les gustan este tipo de... O sea, este tipo de... Bueno, mi canal es de videojuegos y todo eso Y si les gustan estos videos que hago así, medio... Así a la rápida También pueden ponerme ahí en los comentarios Así es que muchas gracias, cuídense Y nos vemos en el siguiente video En el siguiente directo en la noche Ahí estamos al 100% Hasta la próxima amigos